¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos en un nuevo capítulo del Control con la inestimable Laurel. ¡Holi! Y yo soy el Fangor, el dueño del canal. Pero te podría haber presentado yo. Voy a pegarme con Tomasín. Vale, he pensado... Bueno, he pensado que tú podemos hacer una estrategia dual. Tú le haces daño físico y yo le hago daño psicológico. Te le insultas. No, insultarle en absoluto. Mira, fíjate que le va con la capa del uniforme. Bueno, yo le puedo decir cosas como Señor Tomasín, me ha salido un pop-up en Windows y lo he cerrado. No sé qué decía. Pero parecía importante. Por si lo puedo arreglar. Señor Tomasín, me ha vuelto a salir el pop-up. Lo he vuelto a cerrar. No, no lo he leído. Pero he pensado. Igual sí que se lo tengo que decir, así que se lo he dicho. Señor Tomasín, me ha llegado un correo de un príncipe nigeriano Me apuntaba a un archivo .exe y me ha dicho que lo he instalado. Lo he instalado. No ha pasado nada, ¿no? Señor Tomasín. Sí, es que el cabrón me esquiva. Oiga, señor Tomasín. Una cosa. Ya, también el ejercicio. Cuando dice que el antivirus hay que actualizarlo... ¡Hostia, que ya me lo han quitado todo! Joder. Que no me queda vida. ¿Qué? Igual le he hecho mucho daño psicológico un poco tiempo. Joder. Joder. Ha sido muy bestia esto. Ahí, por el centro de la habitación hay triangulitos, pero claro. Sí. Estoy pensando, si no será, que tendríamos que haber descubierto algún sistema de mejoras o de level up que no hemos descubierto. Hemos recorrido todo el mapa en principio. Sí, pero igual es algo que tendríamos que haber vuelto para atrás o ido para adelante. Eso también lo hemos hecho. Hemos vuelto hasta el principio a buscar las cosas de nivel 1. Ah, bueno. Uy, te ha pillado él a ti primero. Sí, pero yo creía que... Es verdad que cada vez que morimos se nos bajan un poco los triangulitos. Bueno, pero no estamos usando para nada en absoluto y tenemos 11.000. Sí, es que... Es una cantidad muy grande de triangulitos. No sé dónde los llevamos, pero con el bolsillo no. Es que no tengo muy claro... A veces me esquivo, a veces no. Y no sé si es que no me puedo esquivar dos veces seguidas. Esta pantalla de carga solo sale cuando te mueres. Este rollo así súper siniestro que parece... Existe la posibilidad, sí. Solo sale cuando te mueres. Cuando estás haciendo una pantalla de carga y no te estás muriendo, básicamente hace el... La espiral esta de la bondad. Un blanco móvil es un blanco esquivo. No pares para que no te den y así recibir menos daño. La energía no... No sé. Me seguro yo si me estaba subiendo de mucho. Señor Tomasín, he recibido un correo... Uy. ¿Puedo saltarme? No, me seguro. Qué susto pensaba eso. Que quería saltarme el vídeo. Ahora, bueno. Ah, sí le he dado. Sí le he dado, sí le he dado. Oye, ¿me puedo cargar sus películas? Señor Tomasín, una pregunta. Si me llega un correo de Google pidiéndome la contraseña de Google se la tengo que dar, ¿verdad? Señor Tomasín. Quiero imprimir cosas, pero no sé a qué impresora. ¿Verdad? Y creo que la impresora no tiene papel. ¿Le tengo que poner papel a la impresora, señor Tomasín? Ah, que mantener esto puesto también es... Lo digo porque... Bueno, la impresora dice que no tiene tinta, pero no sé qué le pasa. Tiene que ser otra cosa. A ver... Va, quiero estar a la derecha. Señor Tomasín. Uy, cosas de leer. Pues ahora no, ¿eh? Dice mi jefe que si le puedo imprimir un email entonces se me ha ocurrido que lo voy a imprimir y luego lo voy a escanear para digitalizarlo. Ah, estoy dando el todo. Ahora no. Entonces mi pregunta es ¿Cómo escaneo un email en la impresora, señor Tomasín? ¡Fuck you! Así lo tengo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, me esquives. Señor Tomasín. ¡Fuck tu móvil! Quiero usar este juego en el móvil ponerlo en el ordenador en plan y se me ha estropeado el coche. Bueno, no me lo he cargado. ¡No me lo he cargado! ¡Está huyendo! ¡No huyas, cabrón! Uy, 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 espera, espera. Mmm, se ha ido por los conductos. La gente ha ido a ver si... Tenga la impresión de que volverá. ¡Como Schwarzenegger! ¡Centrémonos! La línea directa está pasada a la sala de correo. Hemos conseguido un montón de lectura indefinida. Y ahí había algo para leer. ¿Tú crees que le he hecho demasiado daño psicológico? Completamente. Ha sido eso. ¡Hora del gol! Ha sido eso lo que le he hecho hoy claramente porque yo no lo estaba haciendo. Por él dándolo todo. Y los enemigos han ido todos. Han dicho, ah, pues se va el jefe pues si no me pagan. No me parece sanísimo. Completamente. Todos esos minions que siguen atacándote cuando el bossa muertes como frío, si no te va a pagar nadie. ¿No vais a heredar la empresa? No había más puertas por aquí. Uy, ¿estos pobres? ¿Con qué se estaban intentando defender algún? ¿Qué es eso? ¿Un tablón puesto de lado? Igual lo he roto yo. Ah, mira, es esto. Ah, vale. Bien sentido. Buenos días, ¿hay alguien por aquí? A ver, Tomasín se ha ido por ahí, así que pasando el tema, esto es otra escalera. Sigue el torte de vida, eso está bien. Ahora ya no estoy el torte de vida. Pero... Desde el otro modo me había parecido que alguien había pasado la cortina para evitar que viera, pero no es que... Ah, sí, ahí es donde está... Estás en la hotline, chambo. Sí. Y por este es el otro lado de... Y ahora puedo abrir la puerta. Efectivamente. Vas de abrir un accesorio. Sí. A ver... ¿Qué plantitas más majas tienen aquí la gente para no estar atendiéndolas ni un poco? Sí, sí. Bueno, estén también poseídas por el gis y eso las ayude a sobrevivir. O sea, con cero luz, cayendo chispas de electricidad del techo y aún así la planta de puta madre. Voy a bajar un momento a curar. Parece sabio. Parece bien. Parece patadero por la escalera. Fisioterapia para esos tobillos vas a tener que hacer. La pagaré con triangulitos. Bueno, espero que esto sea un checkpoint y no tenga que volver a hacer esto cuando me maten. Mira, había un puntito de aquí de ir. Mala. Ah, se ha ido. Pues nada. Volverá más tarde. Se ha ido, ido. No, se ha ido por allí. O sea, luego lo menos encontrará en algún sitio donde haya conductos de estos, asumo. Uy, impresoras. Tomasín, la impresora está rota. Más eficacia al lanzar. Tienes un material en el suelo de lectura. Ah, cierto. Oye, la gente está usando los conductos neumáticos estos. Igual los está usando solo Tomasín. Todo eso son insultos para ti y para mí. Resumen de Gute. Alberto Tomasín, jefe de comunicaciones. No será Alberto, sí. El G se acabó con él. ¿Y qué hacemos con la idea de Tomasín? Nos ponemos bigote y fingimos que somos él. Mira, grabación. Toma nota. Las autoridades han analizado la situación en Cuba. En Cuba. La misteriosa enfermedad que padecieron los miembros de la Embajada de U en La Habana. Es fue ocasionada por un arma sónica en manos de una potencia extranjera. Personal ha sufrido daños en el oído interno, pero se espera que la mayoría se recupere por completo. Por supuesto, lo sucedido también dañó las paredes celulares, pero no podemos decir que fue un simple trastosónico. Menos mal que no lo se examinó ningún doctor. ¿Cómo de probable es que aparezca un objeto alterado en la embajada de Estados Unidos? Buena suerte, ¿eh? Es mucha más fácil. Oye, ¿sigues grabando? Tomasín era tonto. Tomasín se dedicaba profesionalmente a inventarse mentiras y no eran mentiras muy buenas. No, no, no. Eso es para que se asuste. Eso es para si hubiera un techo, pero no hay un techo. Pues nada, si íbamos Hotline Chamber. La línea directa tiene que estar cerca. Me lo dice el cartel que pone línea directa y que soy muy lista también. Uy, impresoras. Tomasín, la impresora está rota. Espera a romperla para decirle que está rota pues si no queda poco poderiente. Con el martínez. Tomasín, ¡crash! La impresora, ¡crash! Está, ¡crash! Rota. ¡Cras! ¡Sala de la línea directa! Joder, o sea, las letras casi parecen que me atacan. Sí, 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 sí. Hotline Chamber. Ay, eso que suena es una línea directa de hecho, está sonando. Es verdad. Mira, los cuadros de caballos. Tienen una copia de cada... O sea, tienen varias copias de cada cuadro. Probablemente las compraron de saldo en plan mercadillo. ¡Uh! Bueno, hoy va a tocar leer a saco, ¿eh? ¡Bum! Suplemento sobre Batle. Estamos oyendo hablar de Batle bastante. ¡Butle! 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 No hay una de la... Registro de seguridad de la línea directa. Vale. Por favor, hay un perro. No traigan el perro a la oficina a los que nos tenemos a la elegir. Es un mensaje normal y corriente. El tío que... Ahí pone también que el que se acaba la cafetera tiene que hacer una cafetera nueva. Tiene sentido. Tiene sentido. No hay nada más aquí, ¿no? No, lo que hay es como una luz muy brillante. No sé si la has visto. Sí, sí, sí. Es que... Quería mirar si había alguna otra habitación. Claro, yo iba a titular este capítulo Tomasino, hijoputa, pero igual lo tenemos que llamar hotline. Pues no sé, ya veremos. ¡Uh! ¡Calla! ¡Calla! Me estoy diciendo algo pero no le oigo. Lógica de los sueños. ¿Trenche, rastro? Dale. Recordadle a la lámpara. La puerta con la pirámide negra. Mira, me da igual. Noticia. Ocean View Motel en Casino Entry Point. Light Switch. The Love of Three applies. Dos. Tres. Wow. Wow. ¿Hemos estado aquí antes? Ah, el motel Ocean View. No. He estado en muchos moteles por todo el país. De viaje a la fuga, escondiéndome. Siempre intensa. Es intensa. Este es parecido a todos ellos. Como el recuerdo de un sueño. No puedo usar mi pistola. ¿Puesta ser un motel? No creo que no son muy normales. Creo que si le vuelvo a dar a esto me voy. Así que mejor no le doy. Esta puerta... O sea, no son números. Pero son como símbolos... Ah. Estaba el director mencionando la lógica de un sueño. Eh. Si mantengo pulsado... No. ¿Qué lógica tiene un sueño? Ninguno. Eh, porque está saliendo música de una estensa de sus moteles. Igual los moteles todos tienen... A ver si aparece alguien. Vale. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Bueno, no. Creía que aparecerían... Yo una serie de un hotel aparecían debajo. Ah. No me acuerdo cómo se llamaba. Mola. Uy, qué terrible, claro. No puedo... Con máquinas de escribir para hacer las cosas. No puedo robar nada. Pero espera. Estos moteles... Sí, o sea, no estamos en la agencia así que no necesitan... No necesitan tener esto. O sea, que esto es un recuerdo de un lugar de poder. Pruebe. Pruebe. Puede. Jan ha anulado varias veces de moteles y cosas chumas. Sí, pero lo han hecho. A ver. No quiero entrar en esa habitación. ¿Estas sí que tienen números? Sí. Porque es la lógica de los sueños, ya sabes. Ah. Es que me van a asustar. Ah, la cama. Sí. ¿A ver, un cadáver o estaré yo? Uh, ¿está ahí con los sueños? No. ¿Qué? Es como que ha visto lo de... Ah, que tiene como... Sí, o sea, que no hay hueco debajo de la cama, que tiene como maderos. Sí, pero creo que se refieren a eso. O sea, que... Debajo de esta cama hay una especie de cajón que no se usa y ahí es donde está. Por eso dijo que levantó el colchón y pudo salir antes de asfixarse. Vale. Hemos entrado aquí dentro y no ha pasado nada y no se ha activado nada. Esto significa que al salir pasará. Vale. Bueno. Entiendo. ¿Esta puerta no tiene número o sí? Casino. Casino. Vale. Eh... Decía algo de entrada al casino, de hecho. A ver... Igual si salimos... ¿Qué pasó? Si salimos. Es que... ¿Por qué? ¿Dos? ¿Tres? No. No, no, no. No, salimos. Una, dos, tres. Ajá. Una, dos, tres. No. ¿El timbre? ¿El timbre lo has tocado tres veces? No. No sé si cuentan tres seguidas o... No. Pues eso no da como música rara. A ver, cuando le he vuelto a dar a la luz... Espera, no vayas tan rápido que se marea la gente. Cuando le he dado a la luz se ha cambiado la luz. Y se ha oído un ruido. Vale. A ver. Sí. Vale. No, no, no. No, 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 no. O sea, mi motel en casino entry point. O sea... Catalyst, light switch. The law of three applies. Ritual attunement required. Agent Masorian and Anchor Motel to their personal frequencies. Vale, esto es algo. Lo de hacer rituales que decían... Director use only. Vale, o sea, que si no somos el director nos joden la vida. Vale. Dos. Aquí no ha cambiado nada, no hay ninguna pista. Tres. Vale. Vale. Ha cambiado el símbolo. No. No, no, no he dicho nada. ¿Triángulo? Ah, el triángulo invertido. ¿Qué le pasa? Negro. Es la pirámide. ¿Es de board? Sí. Por eso está el... O sea... Sí, pero que... Sí. Esta puerta es especial porque esta puerta es el board. Se supone que la hotline te conecta con el board. O sea, que es esa puerta la que te va a conectar con... ¿Ha temblado la luz? ¿Cuándo has hecho eso? Esto es nuevo. Lo importante es esta. Ah, según lo que pulsas se te abre una habitación a otra. Sí. ¿Vale? ¿Qué número era...? No, era 47 así que tiene que ser otra cosa. ¿Qué? Bueno. A mí me da cada vez que entro en una habitación. Ya siento lo de la cámara. ¿Eso quiere decir que igual cuando pulsas una tercera vez se te abre la puerta del board? Perdón, la tercera se ha abierto una del fondo. Ah. Pero es... Es la tercera así que tiene sentido que se ha abierto. ¿Rule of Threes? Sí. Ajá. Aquí hay algo. Mola. The Threes, The Threes, The Threes. Las llaves. La llave tiene una pirámide negra. Podrías haber dicho está cerrada con llave y sabríamos que teníamos que buscar de una llave. Oh. The board. Uy, me gusta mucho cómo te van dejando el aire y mierdecitas. En plan... Me gusta de la llave. He tocado. Uh. Eso es un cuadro de ti mirando a la hotline. Llegando a la hotline. Uno. Entiendo. Dos. Dos. Bien. Desjuega la línea directa. Uh. Uh. Pero siéntate, eh. Siéntate, turritas. Está ponte cómoda. Uh. La línea directa, Caracola, es un transmisor puente. Los directores pueden llamar al consejo a larga distancia. Eso quiere decir que si nos vemos apurados invocamos una pirámide negra gigante que baja del cielo y revienta lo que... Oye. Salto. Espera, ¿tutorial de esto? Ah, tutorial para usar la hotline, supongo. Pero lo que no entiendes... Uy. ¿Qué no entiendes? ¿En qué consiste? La línea directa te permite contactar con sedes extradimensionales. Entonces igual no quiero pegar lo entero, igual quiero hablar con él. ¿Qué era lo que no entendías? Cuando nos estaban enseñando a usar la telequinesis, tenía sentido. Es como la telequinesis va a servir para telequinesiar cosas. Sí. La línea directa es que no termino de entender. Ahora haremos el tutorial y nos explicarán. Sí, pero yo la duda la tengo ahora, no cuando terminemos el tutorial. Uy. Bueno, pues hemos agregado que no te matas en el... y hemos agregado que sea lo que sea esa cosa no le caemos bien. Sí. Juego, no me estás ayudando. Bueno, pues mira, que te den. supongo que... no sé, me voy y ya está. O sea, lo que tienes que hacer aquí es esquivarle. Sí, parece. Creo que no voy a tener el cinto, o sí. Sí, pues no. No, acabo de entender a qué viene esto, pero... Ve, ve, ve. No, no está nada claro. No, no, no. No, no, no. Ah, vale. O sea, ahora vemos unos enemigos a los que no les funcionan los poderes y nos enseñarán a usar la línea... Bien hecho, marcado, directora. Ahora puedes contactar con nosotros cosas desde la línea directa. Esperamos llamadas así de semana. ¡Ja, ja, ja! ¡Llamar a tu madre! Bueno, pues... Es un teléfono, un objeto de poder. No está conectado a ninguna red. Debe tener directa al plano austral y al consejo. Coña al director, al exdirector y sostiene, lo cierto, a otros planos de existencia en condiciones adecuadas. Esa no es la mano de un chip. Esa es Jesse. ¿Quién? Jesse. ¿Quién? ¿Frasio? Curritas. Eh... ¿Cree que tranchar a Naratillo? No. Conocen los secretos de la agencia tan bien como yo. O incluso mejor. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Sobre todo Marshall, la jefa de operaciones. Me tiene calado. Sabe que odio depender de otra gente. Deja de fumar, joder. Sin suerte fallas a ti mismo. Pero las cosas cambian al ser director. No hay que decirnos estas mierdas. No hacía falta insertarnos una línea directa en el cerebro, le comento. Que le estaba sangrando la naricita a la pobre Turris. Voy a hablar con Trench. De puta madre. Oírle, incluso. Es como un eco. Un eco de información importante. Tengo que volver a ver dónde, Emily. Nos ha salido mucha información o... Sí, creo que sí. Sí. Línea directa. Nos ha salido un montón de cosas de cosas. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Coste de energía lanzarme, no es cierto. O sea, yo insisto. El señor Trench básicamente nos dice tengo un problema y ahora tienes un problema. Sí. La santa reacciona mal cuando les hablo de ti. ¿Te da demasiado pronto para decírselo a Emily? Igual puede ayudar. No se ha hablado de que me da 5 segundos. He yo enqueado. El teléfono es súper fuerte. Sí. Lo has metido en el cerebro, de hecho. La conena está en que... No me habéis enseñado... O sea, ¿qué tutorial es ese? Tutorial de si ves un bicho que te mata, no lo toques. ¿Qué clase de tutorial es ese? Pues bien, el mérito, pues nuestro primer instinto ha sido tocarlo. Sí. Por eso, el tutorial ha sido efectivo. Pero de verdad era eso todo lo que... Bueno, prepárate para el gis gisando fuerte. Supongo. O sea, a partir de ahora me empezarán a salir enemigos contra los que no puedo luchar. Se ha abierto esa puerta, esa puerta no estaba abierta antes. No, la otra. ¿La otra? Esa puerta no estaba abierta. Bueno, una de las dos no estaba, pero no salió la guardia. Emily. Ah, la oficina del director. Sí, esto no estaba antes porque hemos vuelto hace un momento. French, fondos de la agencia. Bueno, bueno. Este se ha quedado la pasta, por eso lo tenían calado. No, si lo que ha dicho es que le tenía calado porque sabía que odiaba depender de los demás porque cuando no dependes de nadie solo te fallas a ti mismo y es como para decirme estas cosas, estas marcianadas de liberal desatado. ¿Me vienes a hablar al cerebro? Al menos moléstate en hablarme de cosas interesantes o bonitas. Cuéntame, yo qué sé, lo del pez satánico. ¿Se están abrazando? No. ¿Tanta gente había? No. ¿Se estarán reuniendo? ¿Vos? Emily, 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 turritas, ¿Vienes a la línea directa y el departamento de comunicación? Perdón. Perdón, lo conseguiste. Me alegro de verte. Emily, tenemos que hablar. Claro. Ah, sí, sí, o sea, cada vez te están trayendo más mierda. ¿Habéis reparado la impresora? Oh, quería romperla. Tengo la hotline. ¿Puedo entenderlo, vice-trench? Increíble. ¿Qué ha dicho? Ha mencionado a su equipo de gestión, gente que conoce los secretos de la agencia. Tu jefe, Darling. Tomasi, pero el Gis ha hecho cosas. Salvador. Es jefe de seguridad. ¿Y Marshall? Helen Marshall, jefa de operaciones. Fue de la CIA, es dura. Fue con su gente al sector de investigación a asegurar la producción de área. Pero no ha vuelto. Tal vez pueda ayudarnos. ¿Cómo llego a los otros sectores? Durante el bloqueo, no puedes. Como directora, puedes aplicar la anulación manual, pero solo en el sector de mantenimiento, por allá. Normalmente el ascensor de sectores te llevaría los conectatodos, pero durante el bloqueo tampoco funciona. Es un bloqueo. Ya hemos atravesado un bloqueo. Tal vez encuentre una manera. Jesse, Jesse, Hermelé Gil, Eugers, Eufrasia. Para no tener preparación, lo estás haciendo de cine en esta situación. Y no sé por qué, pero el Gis no te afecta. Me gustaría hacerte unas pruebas si estás dispuesta. Ah, no. Estoy dispuesta. Tal vez descubramos algo que nos ayude. Déjame abrirte el cerebro. ¿Pruemos? No sé. A lo mejor te descubren. Aunque no me importaría entender mejor mi caso. Vale. ¿Te crees que puede servir? Genial. Revisaré la documentación interna por si hay forma de eludir el bloqueo. Debemos abrir esos sectores para dar con querido y más shalt. Mientras, buscaré el modo de entrar en mantenimiento. No, descuido. Cuando antes lo haga, antes podría anular el bloqueo. Sí, 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 sí. Uy, uy, uy. Esto es la fachada de la casa, ¿no? Huele. Huele. Está pasando cosas, cosas. Emily, ¿tienes una tarjeta de nivel 7? Se la van a cargar. Creo que esto es un montaje de que pasa el tiempo. ¿Sabes? En plan, tú estás hablando con el director, Emily está investigando y este señor está fregando porque tiene que fregar. Departamento de mantenimiento. Ah, mantenimiento del Vedel. No mantenimiento informático. Ah, no, sí. Yo había entendido que era mantenimiento de... Ah... Bueno, pues nada. ¿Por qué es todo verde en el departamento de mantenimiento? No sé. Bueno, con mantenimiento, colega. ¿Qué es esto del sector 7 del Final Fantasy? Madre mía, mantenimiento. Eso no lo friegas en un día, ¿eh? No. No una sola persona, por lo menos. Ahí necesita un ejército de Vedeles. Bueno, hemos conseguido... Misión cumplida. Llamada desconocida. Nueva misión. Anonación manual. Mejora desbloqueabilidades nuevas desde el punto de control más cercano. ¡Habilidades! ¡Habilidades! ¿Has oído eso? Hay alguien cantando. ¿De dónde viene? Podemos poner eso a mí, sí, pero... Ahora puedes fabricar formas de cosas. Mira, me lo he perdido. ¡Hola, Eufrasia! No, no. 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 Gracias, Emily. Seguro que vengo y hablo contigo pronto. ¿Por qué la...? ¿Por qué lo he marcado entonces? ¿Qué más? ¡Punto de control! ¿Alguien cantando? Creo que viene el ascensor. Ah, claro. El... El de él. ¡Dice que el nuevo directora lanza objetos a más de 6 metros! ¡Qué una mierda! ¡Nadie puede lanzarlos a más de 5! Claramente no has oído los datos sobre el P6. Mira, porque... Porque no me deja el juego ahora, ¿eh? Porque si no, ibas a ver 12 metros. También te digo que podrías acercarte y hablar. Entonces sí, habéis oído bien. Cuando me la saco, me la saco profusa. Mira, tienes habilidades. A ver. Contramedidas de... No. No es rojo. Contramedidas del consejo. Maniobras de forma perforante. Mate enemigos con el arma de servicio en forma perforante. Perfora, lancé, agujerea a los invasores. Pan comido, fácil, vamos. Progreso 5 y me dan un mod de arma común al azar. O sea, básicamente, cuando seas capaz de convertir tu arma en arma perforante y te cargues 5 enemigos, te darán algo... Sí, y ahora tengo la duda si después de 5, esto será... Mata 10 más y te damos otra cosa. O será cumplido y ya está. Maniobras de forma giratoria. Mata enemigos en una arma de forma giratoria. Usa la giratoria flechas-agujas para acabar con ellos. Alfiletero. Mata enemigos en el sector ejecutivo. Es necesario proteger el ejecutivo a la pirámide de la base. Eso es. Bueno, eso igual lo podemos hasta farnear. Mata diámenes. Incursión ejecutiva. Tácticas de disparos a la cabeza. Bueno, mata enemigos en el sector ejecutivo con disparos a la cabeza. Instrucciones emitidas. Cabeza, cerebro, melón débil. Melón débil. Uy, esto es de nivel 2. Es poco común. Maniobras de forma devastadora. Arma en forma devastadora. La devastadora hacha explosiva. Las hará retroceder. ¿Hasta dónde? Vale. Constructos astrales. Formas de arma. Construir devastadora. La forma devastadora tiene gran potencia. Su dispersión hace que en distancias cortas merezca su nombre. Materiales necesarios, los que tengo. Así que voy a construirlo. Nueva forma de arma construida. ¿Hay formas de arma? Vale. Formas de arma. No tengo más. Mods. Nada, puedo crear yo... Construye un mod... O sea, al azar. Sí, debe ser que sí. Vale, mejoras. Para activar niveles superiores de mod. Necesito un resto del umbral. ¿Ves que te dije que ponía... Se desbloquea mejorando. Creo que lo que mejoras es cada mejora individual. No tú en general como persona. Sí. ¿Qué es esto que estaba diciendo yo? Ah, te entendí que tú mejorabas y desbloqueabas slots para ti. Mejoras en general. Que según vaya avanzando me van a ir dando mierdas para mejorar. Sí. Actualizar mods. Actualiza para generar mods a Beatriz. Voy a pasar mucho de gastar esto si lo voy a necesitar luego para crear armas. ¿Por qué iba a usar esto? Bueno, porque igual te sale algo mejor que lo que tienes. ¿Habilidades? 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 Uy, armo de habilidades. Mira, mira, mira. Usa 3, no sé muy bien qué es eso, para desbloquear ranura de forma de arma extra. Usa 15 para desbloquear ranura de modificación personal extra. Y usa 30 para desbloquear ranura de modificación personal extra. Y tienes 4. No parece que sea esto. Bueno, la forma es distinta. Sí, cierto. No había visto el 4. ¿Qué son los puntos de habilidad? Ah, puntos. Si gasto 3 me da una ranura de forma de arma extra. Vale. Vale, pues la vamos a gastar. Pues salud. Más salud, más energía, más daño cuerpo a cuerpo, más daño a lanzar. Bien, te he visto ahí dudar. Para capacidad. Me ha salido algo. Si energía es suficiente para restablecer habilidades... Ah, vale, que no puedes resetear las skills. Ah, vale. O sea, me cuesta 30.000 resetear. Estos son 2 más 100. Y esto... Lanza granadas y cohetes contra el enemigo que los use contra ti. Habilidad bloqueada, pues necesitas primero la anterior. Supongo. Sí, porque viene de la izquierda. Y esto no lo tengo todavía. Ajá, ajá. Bueno, pues voy a coger esto. Con esto hacemos 3. Granura de forma de arma extra. ¿Puedes cogerte más energía igual? Sí, me voy a coger energía que se me va a estar muy rápida. Bueno, cuando gastemos 11 tendremos más cosas. Y entonces ahora tienes un slot nuevo de armas. Sí. Ah, la hemos construido pero no podíamos usarla. Ah, o sea, ahí puedes llevar las dos. Y eliges cuál llevas equipada. Sí. Sí, a ver, a ver, a ver más. Tenemos algo de devastadora. Daño, dispersión de proyectiles, exclusión para devastadora. Eh, eficacia de retroceso, cuando se me acercan mucho. Proyecto de disparo. Proyectiles disparados. No sé por qué han tardado tanto en desbloquearte este sistema, pero es muy gracioso. ¿Por qué iba a querer? Ah, para que no. Ah, igual si desequivo esto no me sale el aspirado enseñándome a dónde tengo que ir. Ah, vale, ¿qué decís? No, que no sé por qué han tardado tanto en desbloquearte este sistema, pero es bastante gracioso. Sí. Vamos a ver el tutorial. Tú, tú, tienes la esperanza. Dicen que a Trench le han pegado un tiro. Se lo ha pegado. Pero Turritas tiene demasiada prisa por irse y no puede escuchar las conversaciones de la gente. Trench está furioso. ¿Crees que Darling lo... Anda ya. ¿Qué va a sacar el hijo favorito de la agencia de matar al jefe? Dicen que a Trench le han pegado un tiro. ¡Wow! Para que... Ah. Para que... Acabo de ver a la arma salir. ¡Uh! 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 ¡Muela! Ahí desaparece y punto. Vale, pues tenemos la pistola. ¡Oh! Es la escopeta. He dicho que cambiar... Con la X. ¿La X? ¿Sab? Bueno. Si necesidades cambiar la madera de la pared, pues ya no. Vale, pues... ¿Me has encontrado algo más? Las habilidades, la energía... Nos han dado una misión y tal. Si quieres, leemos. Sí, sí, sí. Le damos un título con chapa. Porque estaba pensando si había alguna cosa más que hubiéramos descubierto en esto y no me estuviera acordando de probar. Porque habilidades, solo hemos cogido energía, la devastadora... Vale, pues ya está. ¿Pero cómo, en persona? ¿Pero cómo, en persona? Igual quiere que nos mate. No sé qué están diciendo. Mira, me voy a alejar de ellos para que no me toquen los muertos. Venga, aquí mismo. Ok, creo que esto pausa el juego, así que tampoco... ¿Hombre? Emily Paul. Investido en el campo de campo sobre la entidad GIS, agente elevado por el GIS. ¿Agente elevado significará que flota? ¿O elevado de que han elevado su...? Yo creo que en inglés era High Agent. Los agentes elevados del GIS demuestran habilidades similares a las competencias telequinéticas de los paracapacitados de la agencia. Algunos prefieren cargar contra sus objetivos, mientras que otros lanzan objetos contra ellos. Los ataques telequinéticos han sido inútiles contra los agentes elevados del GIS, dado su propio talento con estabilidad. ¡Discúlpame! Pero yo le tiro una cantidad de cosas a la cabeza. No son armas, solo sus propias comedidas paranormales. Soy un agente elevado del GIS, creo. Se han avistado algunos agentes elevados del GIS, atados a sillas y levitando. Probablemente sea el resultado de individuos corrompidos mientras se les realizaba una grabación cognitiva en parapsicología. ¿Qué coño hacía ese parrillo? ¿Cómo pueden ser habilidades paranormales? ¿Cómo pudo usarlo de él? Es posible que estos individuos estuviesen vinculados a objetos de poder antes de su corrupción. También es posible que la resonancia del GIS identifique y exprese las habilidades paranormales latentes de los sujetos a los que corrompen. O el GIS les da poderes, porque el GIS es una cosa chunguísima. Consultad el archivo este para ver el informe completo. Soy muy fan de Tomasín, que se quitó la chaqueta pero se la dejó puesta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y de Tomasín, todo esto yo creo que sí. Buen trabajo, equipo. Ha sido una campaña estupenda y bien ejecutada. ¡No! ¡No te voy a arreglar el Windows! ¡Basta! ¡Basta! No podemos acercarnos. Alberto Tomás, sí. Tiene códigos y no sé qué mierdas. ¿Pero sí que se llamaba Alberto? Sí, sí, sí. Pues se parecía que eran dos personas diferentes. No, yo me estaba liando con Darwin. Ah, Darwin, eso es verdad. O sea, yo me estaba liando, tú me estabas acertando la semana pasada porque esta conversación... Sí, pero me acuerdo muy bien. Como si hubiera sido hoy, ¿sabes? Tengo esa memoria. Registro de seguridad en la línea directa. Mira, esto se lo dieron en 2016 y iba a caducar en 2019. Estamos en el presente. Bueno, no exactamente. O está caducado. Yo pensaba, estamos en los 90. Que según saliera había películas de los Tortugas Ninja y Movidas del Palo. Pero los smartphones. No había smartphones en los 90. ¿En los 90? Sí, hombre, los Nokia no son smartphones. Ahora me has matado. Los smartphones son los que llevan Android y tienen todas estas. Yo creía que ya los... Esos son móviles. Yo creía que los Nokia con Zao. Yo qué sé. Bueno, no sé, igual me estoy liando. Registro de seguridad de la línea directa. Todos los visitantes deben registrarse. Pero, oye... Ah, solo Trenji y el conserje. Y Bicho. Vilebred no es el conserje. El conserje era Ati. Custodio. O sea, pero que puede haber varios conserjes. Te digo porque pone custodio. Que es literalmente un conserje. Creo, ¿no? ¿Y eso? O sea, que hay... O sea, solo los... Solo Trenji, el director. Y los custodios. Pueden entrar sin que los pierden el cerebro. Y Carol Bishop. Porque es custodia. Interesante. Interesante. Pero escúchame. Durante septiembre llamaron al GIS... Siete veces. Sí, la cosa está en que en agosto solo tenemos los tres últimos. Así que quién sabe cuántas veces. Claro, pero ¿esto qué es? Bueno, octubre solo tres. Y están ya llegando a 26. Así que... Eso no son llamadas semanales, señor Trench. Eso es más. 2, 9, 16, 23. Está usted mal acostumbrando al board. Y 28. Ha hecho una llamada más de las que debería. Está usted mal acostumbrando al board. El día 23, concretamente... Y además llamó... Bueno, llama a la misma hora. Siempre llama a las 2.45 menos cuando llama a las 12 y 3. Siempre llama a la misma hora menos cuando llama a una hora distinta. Sí. Bueno. Es que sí. Línea directa. Tú y yo. Venga, línea directa. Objeto de poder 3UE. Protocolo de contención. Solo el director debería poder acceder al objeto para su uso. Descripción para utilidad. El objeto es un teléfono rojo de vaquelita de los años 60. El marcador rotatorio está reemplazado por un pomo negro de propósito incierto. El teléfono pesa... ¡Pum! El teléfono permite al director comunicarse con el... ¡Pum! Consejo. Si lo usa alguien que no sea el director, el objeto causa... ¡Pum! Letales. Consultar la presentación 11.6 de Dr. Darling para más información. El objeto está vinculado actualmente al director Trench. Como dato, ¿nadie está mencionando que los custodios lo usen? No. El objeto se manifestó espontáneamente en el despacho del director sobre el escritorio. El director Northmoor fue el primer agente conocido de la agencia en usarlo. Se condujo un gran número de pruebas con el objeto y creyendo tut y tut. Pero su origen sigue siendo un enigma. O sea, este no lo encontraron. Este vino. Este vino. Vino igual que la máquina de la jukebox. Vino en plan de... Oye, que estoy viendo que le hacéis casito a otros objetos y yo no recibo el casito. ¿Sabes? Como cuando tienes varias mascotas y le hacéis casito a una y la otra que nunca ha querido casito, dice, pues ahora sí lo quiero porque veo si lo estás dando a otro y me jode. Pues eso estaba haciendo el teléfono. Vale. A veces no entiendo por qué censuran ciertas cosas. El peso del teléfono. Bueno, yo empiezo a pensar que es una representación cultural suya. ¿Sabes? En plan, como cantarte la canción de su pueblo. Bute, el resumen. Se rastreó una serie de desapariciones hasta un hogar en la ciudad de Bute, en la que los agentes de la agencia descubrieron un cordel de lámpara con efecto transportador. Y el objeto. Cordel de lámpara también era algo. El personal de la agencia acudió al hogar de una celebridad de la zona, situada en... Y a quien se había relacionado con... Desapariciones en la... Oye, ahí cabe un número muy grande. O sea que ahí caben tres números, por lo menos quizá cuatro. Los agentes no encontraron a nadie. Mientras registraron el armario, uno de los agentes tiró del cordel y desapareció. Eso os pasa por el número ahí con linternas. Se eligió a otro agente para que tirara del cordel con el fin de intentar replicar el efecto. También desapareció. los agentes fueron descubiertos en la casa inmemorial, un número menor que el de los desaparecidos días después, en una sala sellada por los soldados que exploraban una nueva zona de la casa el guardel de la lámpara de la casa de Bute desapareció durante el incidente, así que es uno distinto o sea que los encontraban muertísimos, ¿no? o cayeron en una parte de la casa inmemorial donde había comida, agua y váteres no, claro, no sabemos cuantos días pero probablemente sí, probablemente estaban muertos pero el tema este de que, pues ha aparecido una zona nueva, mandado a los soldados y que la investiguen esto lo hacían en Stranger Things y iba de puta madre sí, y pasaban cosas como que el Gis se desencadena y joder, que cerréis las casas, los sitios cerrad los sitios que no conocéis, cerradlo todo cerrad la casa inmemorial es que Bute 2 Bute, ese mira, 17 suceso mundial alterado, 17 solo o sea que tampoco han encontrado tanto igual es el 17 de este año según el testimonio de Cibido los agentes habían sido transportados desde la casa de Bute a un motel de carretera llamado el motel casino Ocean View y descubrieron una llave de habitación mediante un retroal ver archivo mot 01 la llave abría una puerta marcada con una pirámide negra invertida lo que solo descubrieron tras un largo periodo de intentos fallidos tras tirar de otro cordel ubicado en el interior de la sala fueron transportados a la casa inmemorial las desapariciones del interior propietario de la casa y otros lugareños de Bute han sido atribuidas al cordel de la lámpara ahora sabemos que el motel Ocean View contiene numerosos caminos y puertas desde el acontecimiento se han encontrado varios cordeles de lámparas y megales al del hogar de Bute por toda la casa inmemorial en el momento de escribirse el presente texto se han encontrado en la casa inmemorial en los sectores de todos conducen al motel Ocean View aunque el funcionamiento de la conexión es pero las hipótesis iniciales son que el SMA de Bute sirvió de por su representación 24.3 del Dr. Darling para ver los detalles o sea, no lo hemos visto que liante el cordón de lámpara el cordón de lámpara pasándose la pipa o sea, teniendo la mejor experiencia de todo el juego el cordel en blanco tírame, 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 tírame agarrón agencia federal a todo el personal ejecutivo sé que ha habido cierta preocupación por exceder el presupuesto anual mientras operemos en la casa inmemorial estamos ocultos al escrutinio de muchos aspectos y nuestras demandas de presupuesto no son tan exorbitantes como para llamar la atención la tesorería de los Estados Unidos las cumplirá sin hacer preguntas la EFC es una línea más en una gráfica que un contable de segundo no va a examinar nos inminerará por completo como si no estuviéramos allí gracias a la casa inmemorial tenemos ciertas libertades de operación no estamos aquí por casualidad un saludo el gilipollas exdirector por eso tanto vino en las reuniones claro y de bueno esas botellas no eran vino malo hola Malcolm sí, jugamos a las 7 te veo el domingo por la mañana en el campo por cierto ¿te has enterado de lo del informe Tennison? ¿de tenis? al parecer hay un puñado de copias circulando por la oficina Trencha está deseando descubrir quién lo ha escrito tú no sabrás nada sobre eso ¿verdad? venga, nos vemos el domingo un besi el informe Tennison no me suena ni me dio poco no, ¿verdad? lo único que tengo por T es Tomasi bueno, igual aparece más adelante multimedia presentaciones de la línea directa Tomasi informe lo que le oímos diciendo sí, bueno el EFTO fue un arma sónica línea directa equipo de gestión ¿y? aquí está mi equipo lo llevan todo entonces esto es ¿no te lo sé? ah, esto es todas las veces que nos ha hablado el director sí, sí esta es el incluso mejor y la la de seguridad que no nos hacía de mí vale la tormenta que viene o sea que esto es se acerca algo y los usurros crecen con fuerza ¿esto es una? la peor ventisca de la historia de la agencia el vídeo siempre es el mismo qué peñazo un castigo por mis pecados por nuestros pecados este ya me... mira, me suena la amenaza podría acabar con la agencia con mi creación el Abel, tío conmigo todo ya está pegadito la telaraña gira y retuerce el lugar contra mí por el rabillo del ojo veo cosas es algo esquivo inalcanzable inteligente un enfermizo juego de la escondita es un ataque que busca ofuscar la verdad y cagarnos cuesta saberlo necesito respuestas yo claridad no sé nada de querido temo por mi amigo mi aliado más cercano pues tenías amigos creo que cometimos un error terrible hace años en el pueblo olvidado este lo que estudia nos pone en peligros a todos como director es mi deber proteger a la agencia será difícil lo pasado pasado está y no hay solución fácil habla más rápido para sobrevivir necesitaremos pensamiento mágico el dolor y el sufrimiento son obligatorios para arreglar algo tienes que romperte ¿qué? no sé si tengo por... ¿qué con todo esto? soy viejo y estoy débil tengo miedo me tiemblan las manos estoy perdiendo el control control ¿qué ya? es la hora de la turra y cuarto la turra y cuarto señora la turra seguimos ¿no? ya lo hacemos hoy ya no nos sacamos de encima seguimos descaradísimo claro un minuto y medio es poco super útil tenerte en la cabeza oigo la línea directa en sueños no para de sonar por eso se la voy a meter en la cabeza a la siguiente que venga va a flipar es tan fuerte que no oigo la voz que intento entender ¿por qué no descuelgo? es una línea de comunicación segura con el consejo me dirían lo que necesito saber ¿me da miedo la respuesta? ¿me hubieran avisado de esta amenaza? no he visto llegar esta traición esta conspiración a mis espaldas no puedo confiar en nadie debo suponer que todos los datos están manipulados censurados por ejemplo la línea directa es el único canal fiable por eso no la uso vincularlo y confrontarlo la regla ritual de los objetos de poder sigue suena esturra y cuarto es inalterable es la línea que me conecta al plano astral y al consejo es que encima lo alento necesito una guía mira, ¿sabes lo que voy a hacer? me voy a pegar un tiro y esto que lo resuelva al siguiente tú, tú, tú venga, plas necesito la línea directa creo que esto es un ataque mediante demencia y agotamiento se llama anemia anemia, señor tome hierro y vitamina B12 una nube que me hace olvidar sigue coño la vitamina B12 línea directa sírme ya lo has dicho qué cabrito el vídeo se ha matado para que fuéramos nosotros los que alcanzáramos la hotline porque le pesaba el culo a levantarse él y ir a coger la hotline o sea, tiene los huevazos tan grandes este señor que dice oye, escúchame me levanto y voy hasta la hotline que está el pasillo para allá pasando por el motel o me pego un tiro y lo resuelva al siguiente me pego un tiro y lo resuelva al siguiente ¿dónde va a parar? hombre tengo yo ahora moral para levantarme siguiente no salte pero me has dicho que sí que los hiciéramos todos sí, te he dicho que sí pero hay una cantidad de endurance que puede tener un ser humano y de la misma manera que hemos dicho que todas las cosas que leemos las leemos al final del capítulo en el siguiente capítulo venimos y preguntamos por el motel que se han vio y por el cargo de directora pero yo no puedo soportar yo no puedo soportar moralmente otro vídeo de este señor a contraluz diciendo estoy muy cansada yo también estoy cansada Adalberto y no hago 6 vídeos al respecto este le he puesto encima de cuenta como leída vamos a ver si es él no es él ¿lo vemos? y parece breve sí, 30 segundos estamos en guerra una opa hostil el gis es el enemigo invasor proporcionaremos contramedidas estrategias las puedes aceptar ingerir en los puntos de control estas contramedidas misiones te beneficiarán proporcionaremos recursos recompensas por cada contramedida las contramedidas pues sí claro, sí y las recompensas sí pues se ha ido a cargo de directora de un montón te estás entrando mucho paquín vamos a ver te estás cayendo es que me indigno entonces busco busco consuelo ¿sabes? en plan en solidaridad con la indignación pero sí 18 segundos venga, venga, venga ahora eres directora fin del audio estamos independencia dependencia eres la autoridad elegida la agencia partida te necesita ¿partida? ¿partida de rol? ¿están jugando estas? mira cuando he dicho que se podía cortar se podía cortar ahí y nos hubiéramos quedado exactamente igual vale, estos son todos de tren y estos son de consejo vale, pues nos quedan estos dos nos acordaremos si no, da igual mira, yo yo, como primer acto como directora crearía un nuevo lema para la agencia no soy un turra que fuera limit de turismo en latín limitar el eturriese y lo pondría en todas partes ¿sabes? en plan de a ver si a alguien le va colando lentamente hay gente que por el amor de Dios dejar de darnos la chapa darnos material de lectura eso nos lo leemos encantados nos lo leemos tope de gusto pero dejar de darnos la chapa la chapa no lectura sí chapa no libro sí sobre todo porque la lectura podemos leerla rápido no lenta y pesadamente esperamos que os haya gustado el capítulo en que le hemos partido la cara a Tomasín y luego hemos hecho un montón de otras cosas y pues eso que me voy a pagar la semana que viene y veremos no tengo que lo que tenemos que hacer ahora aparte de ir a hablar con el conserje oye que rápido hablas porque hablas tan rápido es para compensar sí porque me ha puesto nervioso el trenche hablando lento que vale está muerto es normal que le cueste un poco ordenar sus pensamientos no 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 perdona está muerto porque ha querido ¿eh? porque podría tranquilamente no haber estado muerto y no nos da la barra que nos ha dado no cierto volvéis la semana que viene y veremos la continuación y si ese hombre aprende a hablar más de Pés adiós adiós tomasín 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 odd sistema lo harán nervioso y si Tque